La vida se cuenta por las historias que vives. Y enamorarte de la vida aquí en Guanajuato es muy fácil. Basta con ver un atardecer, escuchar a José Alfredo en la plaza, llevarse de nata con una estudiantina. Si se trata de amor, el lugar tiene que ser especial. En Guanajuato seguro vives tu romance. Ven y vive grandes historias. Secretaría de Turismo. Guanajuato, grandeza de México. ¡Gracias!